Con una chingada, me acabo de llegar, déjame llegar a la Santísima Casa, que quieres, estás invadiendo mi espacio, vente para allá, ven compadre, ¿qué pasó?, ahhh, te la chingada, hombre, contigo, chaparra del diablo, ¿qué te hagas para allá, hombre?, ¿no me dices que voy a llegar?, te la miento, ahhh, te la chingada, bah, 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 estoy llamando con el compadre, este tío, ¿quién es más güey?, a mí lo que pasa?, a mí lo que pasa?, ahorita vengo, ahorita vengo, ahorita vengo, escúchame, ahorita vengo, no me vuelvas a llamar al pinche teléfono, porque voy a ver a unas muchachas, a unas veladillas que están medias flacas, las voy a engordar, no me andes hablando, ¿entendido mujer?, mañana vengo, si es que si no vengo hasta el viernes, porque aquí el que manda, soy yo, aquí el que paga los viles, soy yo, aquí el de los pinches huevos de pico, soy yo, ¿entendido?, shhh, shhh, ya me calles, así lo ve, así está, pero Miguel Ángel fue una chingada, ¡chirín!, ¡carta más, cierra la puerta!, tú un bravo, yo, me cayó, a mí, a los pinches, Tóxica de la casa Jamás me había hecho trocar No, con el chiste Blanca Te la creíces Te la creíces Blanca Yo no estoy jugando Blanca, estaba jugando Blanca Estaba jugando Blanca, tranquila Yo le estoy sacando El pinche ciudad, Miguel Ángel El pinche compadre Blanca, que me induce Blanca A hacer eso, nomás lo caí Casi me da un pinche infarto, Miguel Ángel Sí, lo haces jugando así conmigo, Miguel Ángel Pero sí, me quedó, ¿verdad? Me sentí así grande Me sentí como las huesas de Grace ¡Eso no va, tú! ¡Ay, a vos! ¿Qué te has despeñado? ¡Chincada madre! ¡Me Blanca ya! ¡Opera! ¡No, ya! ¡Ya no! ¡No me da un pinche infarto, cabrón! ¡Para mí!